En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la fuerza y la cruz de Dios estén con todos ustedes. Y con todo espíritu. Y en el artículo 13 hoy, el octobésimo cuarto aniversario del regreso a la casa del Padre, el doctor Hipólito Yrigoyen, quien fuera ciudadano ilustre de la patria, exaltado por el pueblo de la nación en dos ocasiones a la presidencia de la República, pediremos por la intención encargada por el Instituto Nacional Quirigo Genial, para que el Señor lo premie con la herencia de sus elegidos e ilumine con su ejemplo y virtudes morales y cívicas a los hijos de esta tierra que siguen viendo en él, testimonio del más noble ejemplo ciudadano. En la raíz de nuestra existencia, sólo el Señor resucitado puede hacernos sentir vivos, puede lograr que dejemos de sobrevivir o de soportar la vida y la actividad, y que realmente vivamos, que experimentemos en todo nuestro ser los efectos de su gloriosa resurrección, algo de esa deslumbrante intensidad de la vida divina. Porque quien se deja inundar y movilizar por el Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene una promesa cierta de vida, y no sólo de la vida eterna, sino de fecunda vitalidad ahora. Tomás había olvidado las antiguas promesas de Dios, que con su amor y poder infinitos, ya había superado la mayor tragedia de la historia, el asesinato y el aparente fracaso de su Hijo encarnado. El máximo amor divino otorgado al mundo fue depreciado y eliminado brutalmente, pero eso fue maravillosamente superado por el poder, la sabiduría y el amor de Dios en la resurrección de Jesús. Nosotros estamos invitados a creer que cualquier otro mal de esta historia puede ser superado por la acción amante de Dios a través de nosotros. Cuando todo parece perdido, algo está naciendo. Pidamos hoy que Dios derrame sobre nosotros una firme confianza que nos permita entregarnos felices y convencidos, transmitiendo esperanza y vida nueva a los que nos rodean. Que así sea. Te rogamos, oye, vos. Te rogamos, oye, vos. Por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Mario, por todos los pastores y servidores del Pueblo de Dios, oremos Te rogamos, oye, vos. Por la paz, con justicia, libertad y progreso para todos los hombres del mundo, oremos Te rogamos, oye, vos. Por nuestra patria, por sus gobernantes y sectores dirigentes, para que busquen el bien común y la superación de los problemas socio-económicos de todo el pueblo, oremos Te rogamos, oye, vos. Por el descanso eterno de nuestros puertos queridos, especialmente nuestro hermano Hipólito, para que su ejemplo virtuoso sirva de guía para los hombres y mujeres de nuestra patria, oremos Te rogamos, oye, vos. Por nuestras propias injustas necesidades, oremos Te rogamos, oye, vos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos nuestra comunión en el número 5. ¡Gracias! Llegada la hora del retorno al Padre, sabiendo que iba camino a su cruz, reunió a sus amigos en la última cena, y nos dio su cuerpo el Señor Jesús. ¡Gracias! En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa, enseñar mi amor profundo, mis pies. Amén. 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 que el Señor esté con ustedes que les sienta sobre todos y nos acompañe la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo bendita sea tu pureza y eternamente no sea pues todo un Dios se regría en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía nuestra señora de la piedad hemos celebrado al Señor profesado nuestra fe podemos irnos en paz chau hablo de la piedad de la piedad Gracias.